Si evalúa la moneda, la moneda se deprecia. Y cuando algo se deprecia, ¿quién crece de algo depreciado? Además, tenemos el 70% de los uruguayos con deudas en dólares. Devaluar hoy sería un drama social, no solamente una mala receta económica, sino además con consecuencias sociales en las pasividades, en los funcionarios públicos, en la gente de escasos recursos. Bote a Valle, Hierro, Sanguinetti, juntos con la 2000.